Reviewer, no sé, supongo que muchos le conocéis. Yo participé con él en una asociación hace bastante tiempo y bueno, le conseguí captar para esto, le conseguí liar y bueno, pues aquí le tenéis. Muchas gracias. Aplaudir antes es peligroso, luego es una mierda la charla y os vais habiendo aplaudido de más. Vale, pues... Más o menos lo veis bien todos, ¿no? Vaya diferencia. La última vez que di esta charla fue en un evento que hacemos aquí por Madrid en la expota cuesta, la que si no sabéis cuál fue no os culpo porque fue muy poquita gente y nos dijeron, va a haber proyector y tal y había una pantalla que igual era de aquí hasta aquí y 50 personas, la vieron tres y yo era uno de ellos. Muy bien, pues este más o menos es cómo vamos a ir avanzando la charla. Vamos a empezar con un poquito de presentación para que sepáis quién soy y por qué me han traído aquí a hablar un poco. Luego voy a hablaros de narrativa transmediática, que es un poco en lo que he querido hacer el proyecto de fin de grado, que es un poco como la tesis, pero en lugar de en un doctorado, cuando haces universidad, haces un proyecto de fin de grado que tiene que ver con lo que quiera que te estés especializando y yo elegí este tema y luego después vamos a hablar un poquito de cómo afecta eso a videojuegos, que es donde verdaderamente está la chicha de mi proyecto de fin de grado. Antes de empezar, ¿me podéis levantar la mano a los que me conocéis de algo que no sea de verme aquí? Vale. O sea, que unos poquillos, vaya, unos poquillos. Muy bien, muy bien. Pues tengo ocho diapositivas que son de presentación y os las vais a comer igual, ya lo siento. Si alguien tiene que ir a la cafetería, ahora es un momento perfecto. Muy bien. Entonces, este más o menos es el currículum que yo le daría a alguien rollo mi tío, mi abuelo o algo así, ¿no? Soy Chema Martínez, soy periodista menos 12C, eso de los C son los créditos, porque me falta presentar este proyecto de fin de grado, lo haré en octubre y posiblemente ya me gradúe, con un poquito de suerte si no me echan para atrás el año, y luego después, dentro de la rama de periodismo, estoy en comunicación con especialidad en retenimiento. Comunicación es la prima hermana de periodismo, pero me tengo un poquito también de community management y demás, y luego después te dan tres especializaciones, una es en políticas, otra es en publicidad y marketing y otra es en entretenimiento. Yo me metí en entretenimiento y pues como un poco de efecto secundario, ahí podías coger optativas de guión y cosas de estas, y de ahí empezó un poco toda mi afición por videojuegos, cine, historias y tal, llevarlas a un segundo nivel que ya ha sido todo el medio audiovisual. Aquí como Fanto, que nos está acompañando en la diapositiva, tenemos una segunda cara que es por la que todos los que han levantado antes me conocen, que son tres canales, que subo no tan asiduamente como me gustaría, pero bueno, de vez en cuando aparece ahí algo, cada vez que se sacrifica algo a la luz, una luna roja o algo por estilo, pues aparece un vídeo, y pues algo bueno haré si he conseguido meter aquí a gente en plan a ver qué tengo que contar. Entonces, todo esto nació por un profesor que me ha pedido, le pedí permiso para decir quién es, es un tío, posiblemente aquí alguien de cine le conozca, porque es un documentalista bastante famoso, ha estado aquí en esta misma universidad y tal, pero me dijo que por favor mantuviese su anonimato. Entonces he puesto una diapositiva así, con una frente muy despoblada, y pues igual a alguien le reconoce, igual no le reconocéis, pero vamos, fuente despoblada y documentalista, seguro que alguien dice, coño, igual es este tío, pues efectivamente es él. Eso he sido yo, ¿verdad? Pues lo siento. Entonces, este tío tenía 50 alumnos y teníamos que hacer un blog de algo relacionado con algo que nos gustase, y los que estábamos haciendo especialización nos dijo que teníamos que hacer algo relacionado con lo que nos estábamos especializando, y se encontró con no sé cuántos blogs sobre política, no sé cuántos blogs sobre community management y demás, y pues 13 personas iban a hacer algo relacionado con entretenimiento, algo relacionado con cine o algo relacionado con lo que fuese. Yo le dije que lo iba a hacer de videojuegos, que él no podía decir que no, porque como los videojuegos tienen guiones de puta madre, porque no puede negarse un poco por estatutos, y pues ahí ya me metí a saco a escribir sobre eso y le mandé los primeros. Pero el tío estaba un poquito que no terminaba de pillar. Tiene ya 50 y tantos, no ha tocado un videojuego en su vida, él seguía con ese focus rollo estos matamarcianitos total, y decía que se lo explicase un poco mejor. Y yo le dije, ¿cómo te puedo explicar mejor un medio audiovisual interactivo en el medio menos audiovisual y menos interactivo que existe? O sea que todo tiene unas limitaciones y la palabra escrita puede hacer muchas cosas, pero hasta se puede hacer mucho con 800 palabras, pero yo no puedo hacer menos con esto. Y el tío ya me dijo, mira, hazte un blog o algo relacionado donde subas vídeos, ya empezamos a verlo desde ahí, y ya pues te puntuaré en función de esto. Como yo tenía un poquito, un poquito, un poquito de experiencia editando, dije, pues de puta madre, me hago un poco unos vídeos, la hablamos un poquito de narrativa y demás, y ya está. Entonces al año siguiente, cuando ya estaba en cuarto, me llama la profesora, la tutora que tenía en el momento para decirme que tenía que hablar de algo para dentro de mucho, que era el PFG. Ella me dijo dentro de mucho, la realidad era la que estabais viendo ahí, no, el PFG estaba ahí, el mar estaba en calma, pero en realidad eso pues se cernía sobre mí y yo estaba ahí en la más absoluta de las felicidades. La cosa está en que llega un momento en el que, pues obviamente, me llama la señora esta y me dice, ¿tienes ya tu tema de proyecto de fin de grado? Y digo, sí, voy a hacerlo de esto. Y dije un tema. Y me dijo, oye, pero tú te estás especializando en entretenimiento. Y yo, sí, pues si quieres que te demos la especialización en el proyecto de fin de grado, lo tienes que hacer de eso. Y yo, ah, pues eso me lo podías haber dicho hace tres meses cuando me dijiste que tenía que elegir el tema. Sí, bueno, no te preocupes, si hasta el fin de semana puedes hacerlo. Y me lo dijo un jueves y yo, pues, estupendo. O sea, el fin de semana tengo que tener ya aquí un tema tal. Entonces, pues ya al final dije, vale, vamos a hacer algo relacionado con todo lo que es el medio del videojuego, cómo se adapta, cómo tal, cómo no sé qué. Algo relacionado con guión, que seguro que mola mucho. Y ya, pues, fui en plan, venga, esto vamos a sacarlo adelante. El problema de los proyectos de fin de grado, al menos los de periodismo, que están especializados en algo de esto, es que tienes que hacer que te los publiquen. Y si no te los publican, tienes que mandarlos a una, algo rollo prensa digital o algo por el estilo, y que al menos te los acepten. Que te digan, vale, tiene los estándares de calidad necesarios, pero necesitamos un poquito de tiempo para deliberar. Y eso significa que no te lo van a publicar en tu vida, pero que al menos tiene los estándares que necesitas. Entonces, claro, yo le dije, a ver, yo tengo aquí un canal en YouTube que creo que podría dar el pego para poder subirlo, y creo que está bien y tal. Y me dijeron, el canal mola mucho y todo lo que tú quieras, pero no es lo mismo decir, mándalo a esta revista de lo que sea y que te lo publiquen, o que digas tú, no, yo me autopublico en un canal que me he hecho yo, y ya, pero eso qué prueba, ¿no? Y ahí pues llegó ese famoso momento, para todos aquellos que habéis levantado la mano, de los mil suscriptores. El objetivo era tener mil suscriptores, que era lo que el profesor estimaba que era una revista más o menos leída, al menos una que acabase de empezar, y me dijo, si tú llegas a mil suscriptores, pero rollo a mil suscriptores, que te vean un 50-60% de ellos cada vídeo que subes. Si llegas a mil, pero te ven 50 personas, no me vale, porque aquí nos ponemos a sortear cuentas de Minecraft y luego después borramos esos vídeos y aquí ya no se sabe, ¿no? Entonces, si demuestras que tienes ahí un contenido que la gente ve y tal, pues seguimos hablando. Seguí trabajando, llegó el momento en el que por fin eso fue saliendo adelante, y más o menos en lo que terminó el proyecto de fin de grado, en lo que terminó la asignatura de tercero y en lo que terminé todo, pues llegó un momento más o menos en septiembre del año pasado que dije, pues ya no tengo obligación académica de seguir con esto, no sé si sigo o no sigo. Y efectivamente, pues un poco por cariño del público, un poco por responsabilidad y un poco porque mola mucho, ¿para qué nos vamos a engañar? Pues seguí y ahora mismo tenemos ahí los tres canales que a tantos os pueden sonar, igual no por verlos mucho, pero sí por verlos muchas veces. O sea, lo poco que hay, a unas malas entras a verlo porque no hay otra cosa, ¿no? La parte de arriba es el primero, que va de narrativa, de hacer reseñas de cualquier historia que considere yo interesante, pero siempre que tenga algo que contar, siempre que tenga una historia, puede ser un cómic, puede ser una película, puede ser un videojuego, pero siempre tiene que tener, pues algo de rollo personajes y demás. Algo tipo Minecraft, no podría hacerle una reseña porque no tiene una historia. Minecraft es lo que te quieras tú inventar. Pero bueno, ahí está. Luego después tenemos el segundo, que es un podcast, y luego tenemos el tercero, que pues se mete ya más en literatura, se mete más en temas de juegos de rol de mesa, se mete un poco en narración de historias y tal, que pues no es que tenga un acogimiento que te cagas, pero le tengo mucho cariño porque, pues, es pequeñito, recogidito y tal. Entonces, una vez ya llego a los mil subs, ya es como, sí, la puerta está abierta, ahora puedes dedicarte a esto, pero tienes que escoger un tema, tienes que decir, voy a hablar de esto. El primer tema que dije que quería hablar, que me parecía interesante, era hablar desde los primeros juegos que solamente eran un editor de texto, una pantalla negra que ponía rollo, aparece un trasgo y tú uso el hacha, es efectivo, y otra vez uso el hacha, uso el hacha, y así 27 veces has matado al trasgo, y tú sigo hacia el pueblo, aparece otro trasgo, y tú, joder, qué bien me lo estoy pasando, ¿no? 60 dólares por esto. Eran otros tiempos, obviamente. Entonces, desde eso hasta los juegos de Telltale Games de hoy, que son lo más interactivo que te puedes encontrar dentro de algo que está pensado para ser puramente narrativo. Quería juntar un poco todo eso. El tío me dijo que eso no lo metía en 17 páginas más 2 de bibliografía, ni borracho, y que escogiese otro tema. Así que me puse a trabajar, hice 7 temas posibles, se los mandé y me dijo que era una mierda todo, así que no quería saber nada de ninguno. Y al final, pues un poco después de hablar con él, después de hablar con otro compañero, y después de todo el rollo, ya finalmente nos quedamos con lo que vamos a hablar hoy, que es la narrativa transmediática, que ya por fin le pareció lo suficientemente interesante como para decir, venga, sí, vamos a hablar de esto. Y, pues, he hecho un poco la tesis basándome en una franquicia, una propiedad intelectual, que todavía no os voy a decir, porque antes de empezar a deciros de qué va el rollo de la narrativa transmediática, ¿alguien sabe? En plan, tiene súper claro qué es la narrativa transmediática. Bueno, vale, tres personas, suficiente. Digo, si la mitad levantan la mano, pues me voy y que os lo expliquen ellos, ¿no? Pero tenemos el concepto de narrativa transmediática, que es muy fácil de comprender, pero antes tenemos que tener claros estos términos de aquí. Tenemos que saber lo que es una franquicia, lo que es crossmedia, lo que es la diégesis, o la mitopoeia, vaya palabras, o lo que es el tema. Entonces, vosotros se supone que hacéis cine, venga, ¿qué es una franquicia? ¿Alguien, algún voluntario? Madre mía, qué... Cojo gente a dedo, ¿eh? Me da igual. Venga, tú. Una franquicia, ¿podríamos decir que es una licencia sobre algún tipo de marca? Sí. ¿Que se puede aplicar? Viene una cadena de supermercados, o viene alguno que... Me imagino que habrás tú que trae un tipo de mitofuegos, una entrada de mitofuegos, o un... Sí, 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 muy bien. Sí, una franquicia podríamos decir que es Good War, por ejemplo. Tenemos a todo el panteón de la mitología griega, que ya son personajes que no tienen copyright porque ya es cultura sin más, y los cogemos y hacemos unos niveles, y tenemos un protagonista calvo con unas cenizas por el cuerpo que tiene una historia y hace unas cosas, y tenemos la primera, la segunda, la tercera, dos precuelas, luego otra precuela más porque todavía nos quedaban cosas que hacer antes del uno, y todo eso pues entra dentro de una franquicia. Muy bien. ¿Crossmedia? ¿Alguien tiene algún...? Aquí si hay gente de marketing puede ser complicado, porque Crossmedia tiene como cuatro definiciones. Todo lo que os estoy preguntando es para que me digáis de algo que tenga que ver con narrativa, pero... ¿Tú? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Si nos ponemos muy, muy, muy específicos, técnicamente si yo hago una película, si yo hago una película del copón, ¿no? Eh... hago, pues yo qué sé, una película de Wood of War, por ejemplo. Si yo cojo esa película, cojo un par de escenas de la película, me hago un cartel súper chulo, y ese cartel súper chulo lo pongo en una marquesina de un autobús, eso ya es Crossmedia, porque estás pasando del medio audiovisual al medio publicitario poniéndolo en un sitio. Entonces ya, si nos ponemos muy estrictos, eso sería un ejemplo de Crossmedia, pero lo que está diciendo él de pasar del cómic al videojuego, del videojuego al libro, del libro a la película, es lo que normalmente conocemos como atravesar de un medio a otro. Luego la diégesis y la mitopoeia, que son muy, 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 muy similares. ¿Alguien sabría decirme qué es? ¿El mundo o la administración de lo que está hablando? Sí, efectivamente. La diégesis es todo lo propio del mundo, en plan, pues, todo lo que pasa en X cosa. Y la mitopoeia es la diégesis, pero en esteroides. Una mitopoeia sería la Tierra Media. La Tierra Media no es solamente todo lo que ataña a la Tierra Media, sino que además tiene una mitología, tiene una línea cronológica, han pasado mogollón de cosas, los países y las fronteras están así, y por esto, por esto y por esto. Entonces es lo que podríamos decir, ¿no? Podríamos decir que Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, para el que vea la serie, le quitas los dragones y es una diégesis que es exactamente igual a la nuestra. Una edad media, así, muy sucia, control de poderes, lucha de tal. Pero luego después, aparte, tiene una mitopoeia de los siete que son dioses a los que se adora, luego después hay dragones y es un poco inventarte todo un pasado para un mundo. ¿Cómo pongo el micro para dejar de dejar sorda a la gente? ¿Está ahí? ¿Así? A ver, especialización en entretenimiento, pero entretenimiento de los que se sientan en una salita y luego después llaman a alguien para que haga sus historias, ¿vale? O sea, no... Luego después tenemos el tema. El tema es un poco lo más importante de esto, pero el problema del tema es que es lo más subjetivo, digamos. Mi profesor de guión, que insisto, documentalista, frente despoblada, igual le conocéis, igual no, pero tampoco me ha dejado de decir su nombre porque tiene mucho apego por su privacidad. Por su privacidad, había dos párrafos y medio diciendo un poco qué era el tema, ejemplos de tema, tal cual. El tío dijo, esto es una mierda y lo tachó entero. Y nos dijo que el tema se decía en tres palabras, que el tema es lo... bueno, en cuatro, lo que queda. Lo que queda es lo que puede ser el tema. Bueno, entonces, tengo por aquí un par de ejemplos. Esta charla la intento hacer así como muy colaborativa, pero os veo un poco... os veo con ganas de escuchar, pero con pocas ganas de hablar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Tenemos aquí la primera parte, que es la franquicia. Pues tenemos las ocho entregas de la saga cinematográfica de Harry Potter, que adaptaron los libros y tal. En el segundo tenemos un ejemplo de transmedia, de cómo pues del libro pasamos a la película y de la película, cogiendo pedacitos de la película, cogiendo la estética de la película y cogiendo detalles del libro que se quedaron fuera, pues tenemos la piedra filosofal, un juego que... joder, al que vaya jugada pues sabrá de qué va, pero... No os lo recomiendo, ¿vale? Está porque me viene bien de ejemplo, pero no lo recomiendo mucho. Y luego después en la mitopoeia pues tenemos el mundo de los magos, que está separado del mundo de los muggles, que son los que no conocen la magia, en tal sitio, en tal sitio y en tal sitio, y entras a través de esta puerta que está abierta de este momento a este momento, y luego hay Hogwarts, y hay dragones, y hay de todo, pero los muggles no lo ven, y pues un largo etcétera, como si decimos cualquier otro mundo. Pero claro, ahí todos, si os pregunto, sabemos perfectamente identificar todos los términos que he dicho antes, pero cuando llegamos a tema, ¿cuál es el tema de Harry Potter? Ahí al final. ¿Aprobar las clases y matar al mago? Aprobar las clases y matar al mago, pues eso es un poco... No puedo decirle que eso no es un tema en Harry Potter porque la mitad de posiblemente todo el tiempo en escena va de eso, va de aprobar y de tal. Igual, para centrarnos en algo que es el tema de no ver cuál es la intencionalidad del autor. En el caso de J.K. Rowling creo que intenta muchas más cosas que intenta, a la vez más que lo que dice que ni se ha habido un poco de PlayStation X, pues está destinando a lo que sea, que comiten. Si no, no. Si no, no. A partir de aquí a Harry Potter, pues tiene que ceñirte a la intencionalidad que tiene con su obra J.K. Rowling, aparte del alma de ello que la Reina de Inglaterra, pues, que es aquí habla de diversos temas de Harry Potter, no solo de la fantasía o la magia, hace paralelismo con el racismo, con muchísimos temas que puede ver una historia a priori más realista. Sí, sí, sí. No es una gran similitud. Sí, sí. No puedo... Claro, es lo que te iba a decir. Está muy bien decir la intencionalidad del autor, pero la intencionalidad del autor es algo también muy subjetivo, porque, claro, luego después te vas a las películas y las películas no han tenido un director. Las dos primeras son de uno, la tercera es de Cuarón, la cuarta es de otro, luego las últimas... Entonces, claro, hay ahí una tal que cada uno, sobre todo la tercera, tiene una identidad visual muy concreta porque el autor es el que es, ¿no? Pero, ¿se os ocurre algún tema que digas...? La amistad, por ejemplo. Es una clave, porque si no tienes ese equilibrio entre los tres, no avanzas, ¿no? La piedra filosofal está prácticamente escrita empezando por el final y yendo hasta el principio, en el sentido de que al final va a haber estas pruebas, pues ahora voy a ver a quién junto al gafotas este para que no la palmen estas pruebas. Y al final coges a uno que es un inútil absolutamente en todo, pero parece que es así como majo y es pelirrojo, que vamos a meterle que esto es el Reino Unido, que no se diga, ¿no? Y luego después resulta que se le da bien el ajedrez, pero eso y ya está, no nos flipemos mucho, ¿no? Y luego después metemos a una niña que no habla con nadie, pero que se le da muy bien las cosas. Y cuando estemos a punto de morir va a decir, pues, yo he leído de esto y si nos quedamos quietos igual pasa, y si se quedan quietos igual pasa, ¿no? Pues, efectivamente. ¿Por aquí levantaba alguien la mano? ¿Sí? La lucha del bien contra el mal. Eso es lo que estaba esperando, la lucha del bien contra el mal. Con eso prácticamente podemos meter ahí el tema de, pues, cualquier cosa que se nos ocurra. Porque normalmente cuando alguien está escribiendo un guión, a no ser que ya nos metamos en otros tipos de narrativa, pues lo normal en mundos de fantasía y demás es que haya unos buenos muy buenos y unos malos muy malos, y los buenos vayan contra los malos, ¿no? Entonces ahora, pues igual en los 80 había magia blanca y magia negra y se pegaban. Ahora, pues, hay niñas jóvenes muy inconformistas y gente con muchos trajes y con edificios muy altos y es muy antisistema todo, ¿no? Entonces toda la distopía de los centros que estamos viendo ahora pega un poco con la época en la que estamos. Y es todo muy antisistema y muy anti... no capitalista, pero sí muy hermanos, camaradas, vamos allá, tal cual. Que ahí le han funcionado los juegos del hambre y ya, pues, no vamos ni sabemos de todo lo que viene detrás, ¿no? La lucha del bien contra el mal es lo que más fácil vamos a poder ver en cualquier sitio. Entonces, la primera vez que di esta charla me dijo un tío que el tema de Harry Potter era enseñar a la gente lo que molaba ser elegido. Y, pues, me parece también un tema maravilloso, ¿no? Porque es que tiene razón, porque, ahí va, pues resulta que mi vida es una mierda, pero ahora resulta que soy rico, resulta que me voy a Hogwarts, resulta que no tengo que volver a hacer nada en la vida y resulta que encima todo el mundo me conoce, ¿no? Entonces es que es, parece que podemos hacer aquí la teoría de que se ha muerto y está en coma y se lo está inventando todo él. Que es, pues, todo lo que hacemos cada vez que un personaje es feliz, decimos, claro, es que se ha muerto y ahora está en su limbo, ¿no? Entonces, ahora vamos a poner una saga no similar, pero sí que trata unos temas parecidos. Vamos a ponernos con El Señor de los Anillos y lo mismo. En franquicia tenemos la saga fílmica con La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Luego después tenemos El Libro de las Dos Torres, La Película de las Dos Torres y El Videojuego de las Dos Torres, que a mí en su época me flipaba mogollón. Y dije, cuando estaba haciendo esta charla, dije, joder, hace mucho que no juego. Y me puse a jugarlo y dije, madre mía, ¿cómo suben los estándares? Madre mía. Y luego después tenemos abajo un mapa de la Tierra Media que ejemplifica un poco la Tierra Media y tal. Y luego después estamos en el tema. De nuevo, ¿cuál diríais que es el tema del Señor de los Anillos? Yo tengo un tema que, o sea, antes incluso de empezar, antes incluso de saber lo que era un tema, yo ya tenía muy claro cuál era el tema del Señor de los Anillos, pero no me lo han llegado a decir nunca. Por ahí. La búsqueda del poder chungo, ¿no? Podemos decir que es una búsqueda del poder, la tentación del poder y tal, porque pues tanto a los buenos como a Boromir y a toda esta gente le tienta, podemos usarlo a nuestro favor, tal cual. El prólogo de la primera película es simplemente decir, oye, pues aquí podemos hacer cosas muy guays con esto, ¿no? Tíralo y dices, no, mejor me lo quedo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y luego sale una trilogía, ¿no? Y luego esa trilogía tiene éxito y sale El Hobbit. Y ya nos cagamos todos. Pero bueno, por ahí. Sí, esa es muy buena y esa es prácticamente la que todo el mundo es imposible cuando te dicen ese tema, decir, no, yo no lo veo. O sea, lo de que todos poniendo el suficiente esfuerzo cuando tenemos la capacidad de hacer cosas muy grandes es, o sea, es que se lee página a página, bueno, página a página, ¿no? Porque pues se pone a describir un arroyo y se tira cuatro páginas, ¿no? Pero capítulo a capítulo es algo que se ve muy, muy, muy claro en él. Sí. Y te voy a decir que el Hobbit también tiene mucho de loche con el mar, también, pero porque sigue más que más que el mito del héroe. Claro. Es que es tan de vez igual. Sí. Es una trama muy maniqueísta, que el maniqueísmo es que hay unos blancos muy blancos y unos negros muy negros, obviamente sabemos lo que quiero decir, ¿no? Y que se van pegando los unos con los otros y que pues la luz triunfará si somos lo suficientemente tal y los malos lo único que hacen es ponernos impedimentos en el camino, pero es raro que alguna de estas termine y no tal. Alguien que vivía, no vivía con su padre, vive con su tío y que no sabe nada, que vive en un sistema pequeño, pero que luego, que es el elegido, y tiene que saber de un mar que retorna, que va porque se lo sabe, también es favor. Sí, 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 no. Eso sigue la misma leyenda del mundo clásico desde la Grecia. Todas las tramas son la pinta en la iglesia. La épica de Gilgamesh, historias de la Biblia desde la mesiánica a la de Moisés, que Moisés tiene mucho de mesiánico también. Tenemos la de Perseo, Zeus es también un poco así, porque se lo comen, pero le consiguen echar y cuando le cogen, le llevan a una isla y luego después vuelve con su padre y, ah, mis hermanos, no sé qué, pues ahora te castro y ha salido una diosa ahí, no sé yo por qué, pero tampoco vamos a tal. O sea, es un mito muy recurrente que va saliendo de ahí, sí. ¿Tú? En un directo con el que curioso de literatura te comparaste con Frodo, y claro, el tema es que Frodo, en principio, es un personaje que yo odiaba cuando me era pequeño, porque es insufrible. Pero es verdad que, ni tú pensabas lo que dijiste, de que él lo que tiene es simplemente buena voluntad, pero comparaciones de Frodo con Jesucristo, y yo digo, no, por suerte no, porque Cristo tiraba el anillo con la billeta de la venta. Pero el tema es que no es tan científico, creo, dentro de todo lo que quiero decir, por lo menos, el personaje de Frodo. A priori sí lo es, pero sí que es una muestra de que una persona humana, porque todo es muy humana, puede simplemente enfrentarse a todo un mundo como el del Señor de los Anillos. Sí, sí, sí. ¿Alguien quiere decir algún tema más que le inspire al Señor de los Anillos? Puede ser el evitar ser pisado por los más grandes. Evitar ser pisado por los más grandes también... Es la generación que le imponen y lo odio que tú haces tratado. Sí, porque claro, cuando eso que busca todo el mundo se lo pones a la mierda más pequeña, pues obviamente a lo mejor se mete por un hueco y no le pillas, a lo mejor pasa desapercibida y no le pillas, pero tiene mucho de, ahora eres el saco de boxeo y vamos a por ti, y cómo él consigue evitarlo y tal. ¿Tú? Tener en cuenta el propósito, si no te entiendo, que es ir a echar el anillo, para mí el tema sería la satisfacción después de haber hecho algo que deberías. Sí, sí, sí. Porque después de quemar el anillo, deja de haber tanta maldad, se queda todo en paz, ellos ya pueden descansar, entonces es como ese anillo después de haber hecho lo que realmente deberías. Sí, 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 en términos muy estrictos, no muy clásicos, sería la catarsis, el ya, el, ¡oh, Dios mío, qué bien! Ahí volvemos al mito del héroe porque un punto muy recurrente es que ese héroe que lo ha conseguido todo no puede quedarse para disfrutar de ese mundo, ¿no? Entonces es como Moisés que ve la tierra prometida pero no puede llegar hasta ahí, tenemos a Frodo que libera el mundo pero luego después se tiene que marchar, o sea, hay también un punto que da 100% con el mito del héroe. Bueno, pues fijaros que a mí desde el primer momento en el que terminé de ver la primera película, luego después me leí los libros antes de que sale esa segunda porque me moló mucho todo esto, a mí siempre el Señor de los Anillos me ha hablado de la responsabilidad porque el Señor de los Anillos tiene tres protagonistas y esto es muy fácil de ver porque los que estáis estudiando cine lo sabéis y los que no estáis estudiando cine más o menos es fácil. La película se divide en malos y en buenos y cuando apuntan a los buenos siempre apuntan a tres y a su séquito y a los tres y a su séquito es Frodo y su séquito, Aragorn y su séquito y Gandalf y su séquito. Entonces son tres personajes que son maravillosos porque por un lado tenemos a un mago que el dios del Señor de los Anillos, ¿no? Eiruilu Atar, pues empieza a cantar, va haciendo canciones, las canciones van tomando forma en seres y uno de ellos, o sea, la función que tienen los cinco magos que pueblan la Tierra Media para estar en esta canción que ha montado este tío es proteger un poco todo el cotarro. Entonces, claro, es como un ángel de la guarda para todo el mundo y está Gandalf, que es el gris y está muy bien con su rollo. Saruman, que es muy sabio, muy sabio y es tan sabio que se cambia de bando, el hijo de puta. Entonces ya de él nos olvidamos. Radagas, que está con sus hongos, que ya mejor ni hablarle porque para lo que nos tiene que decir le dejamos en stand-by. Y luego después dos magos azules que dicen, bueno, a ver, esto está muy bien, pero si nos vamos por ahí y vendemos magia nos hacemos ricos, o sea, que te quedas, ¿sabes? Y se piran. Entonces, claro, Gandalf es un personaje que es muy meta-humano, pero es muy humano, que dice, a ver, que yo me he quedado solo, que está el mundo entero para mí, ¿qué coño hago con esto? Porque es mi responsabilidad. Luego después tenemos Aragorn, que desde que es pequeño tú eres el nexo entre mi cultura y la tuya y por eso habrás élfico y te has enamorado de mi hija, tú eres el elegido que va a volver a forjar la espada de tu antepasado de no sé qué, tú eres el que va a unir el trono de Rohan con el trono de no sé qué porque Gondor, porque tal. Y claro, pues el tío dice, que no, que me voy al bosque, ¿sabes? O sea, que te den por el culo. Y el tío se va. Y en la primera no es Aragorn, es Trancos y les va a llevar desde una posada hasta un sitio. Luego después en la segunda ya está medio tal, porque claro, joder, es que lo están pasando mal. Bueno, me quedo en el abismo, pero no os lo flipéis mucho, ¿vale? Y luego después en la tercera ya aparece Elrond, esto estamos hablando de películas, en los libros varía un poco, pero bueno, aparece Elrond en plan, oye, esto te pertenece a ti, ¿no? Pues cógelo que es tu rollo, o sea, ya no quiero saber nada, ¿sabes? Esto ya, allá te las compongas. Y claro, pues vamos viendo a lo largo de tres películas como este tío dice, a ver, es que es mi responsabilidad, ¿sabes? Tengo que llegarla. Y luego está Frodo, que es, o sea, si Aragorn tiene poderes políticos y Gandalf tiene poderes no políticos, tiene poderes de, como haga así, morís todos, que también imponen lo suyo, pues Frodo no tiene poder ninguno. Frodo es un mierda con una pipa que un día llega un mago y le dice, oye, tú, que ese anillo llévalo hasta este sitio y ya vemos viendo, y ya vemos viendo, es un año andando y, pues, perder miembros, ¿no? Pero la cosa es eso, que el tío más pequeñito, más tal y cual, están en el concilio y dice, yo lo llevaré. Y eso es una responsabilidad que él ha decidido coger, que nadie le ha impuesto. Entonces, Gandalf le viene impuesta por el creador, que es lo más de lo más. A Aragorn le viene impuesto por los suyos, por los hombres, porque es su derecho de nacimiento. Y a Frodo no, Frodo dice, pues no os peguéis, ya lo hago yo, ¿sabes? Entonces, claro, son tres personajes con una escala de poder enorme entre uno y otro y tres caminos muy específicos que tienen que recorrer porque es su responsabilidad. Una porque ha sido creado para eso, otro porque ha nacido para eso y otro porque es el único que es capaz de hacerlo, ¿no? El que menos pensaríamos que está preparado para hacerlo es el único que es capaz de hacerlo. Y luego después, pues, Pippin le recuerda a Gandalf un poco lo que es la humanidad y Sam ayuda a Frodo porque Frodo no habría llegado tan lejos sin Sam y luego después, pues, Legolas y Gimli, pues, están ahí y te ríes, ¿no? Te ríes un taburete y ja, 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 y te pegas ahí en el cine la fecha de reír, pues, para entre orco y orco. Bueno, entre Urujai y Urujai. También en el propio hecho de que tengan que ser los hombres, los humanos, los que tengan la lucha contra Sauron, también habla de esta responsabilidad. Claro, también... Claro, esto está muy bien porque cuando empiezas a estudiar un poco cómo funciona la mitopoeia del Señor de los Anillos, la Tierra Media, nosotros somos humanos y los hobbits, que no se sabe muy bien, son humanos también. Y los orcos, ¿qué tal? Son humanos también. Entonces, vamos por instinto, vamos por lo que me mola, lo que tal. Pero luego después los enanos y los elfos escriben más rollo fuerza de la naturaleza, ¿sabes? Rollo personificación de unas ideas, de tal. Entonces, los enanos, llega un momento en el que aguantan, pero que si te pasas un pelo, te dan por el culo, yo me meto en la montaña y salgo en cien años o no, ¿sabes? O sea, esto ya, tal. Y se ve mucho la forma de hablar de Gimli, cuando te lees el hobbit, que vas con trece enanos, pues, vas viendo los enanos y vas viendo cómo va. Y luego los elfos igual, son todos súper perfectos y súper tal, pero es lo que dices tú, no, no, es que vosotros habéis hecho esto, es que nosotros estamos bien aquí, es que nosotros tal, es que vosotros... Y siempre hacen esa distinción. Entonces, cuando acaba El Señor de los Anillos, y es lo que dice, es la frase textual, ¿no? Todo se ha salvado por la más pequeña de las cosas. Hablando de la raza más pequeña, con la menos capacidad de reinar ni de hacer nada y que el héroe de esta gente es un tío que podía montar en poni. O sea, era tan cool que podía montar en lo que monta mi niño de ocho años, ¿sabes? O sea, es que es lo más bajo de lo más bajo. Unos tíos que tienen cerdos y fuman porros, ya está. Y vaya y salva al mundo, ¿no? Entonces, eso es, pues... Eso es lo que yo diría que es El Señor de los Anillos. La responsabilidad. La que tienes, a la que estás destinado, y la que tú dices, tengo que hacer esto porque es que veo que es mi destino. Son tres tipos de responsabilidad y están explorados cada una de forma magistral, pero bueno, yo soy un poco la mebra de Tolkien, o sea, que tampoco... Que si alguien piensa de otra forma, pues no pasa nada. Es la gracia del tema. Entonces, aquí ya es cuando... Una vez tenemos claras estas cosas, es cuando podemos empezar a hablar de narrativa transmediática. He tachado a Poison porque transmediática no tiene nada que ver con transgender, que ya... A lo mejor ahora se levanta a media sala y se va, ¿no? En plan, pues vaya mierda, y se va ahí todo el mundo. Pero vamos, transmediática significa que va entre medios, que va variando un poquito entre medios y que, pues, tiene esto. Siempre que busquéis eso en Google, os va a venir un gráfico muy guay. Es este gráfico. Esa traducción es de, pues, si hiciese zoom os lo podría decir. Es de una tal Belén Santa Olaya, y, pues, esta chica ha traducido un diagrama maravilloso que tiene faltas de ortografía en inglés, y la tía, pues, lo ha traducido con faltas de ortografía también, pues, para que el que lo hizo no se sienta mal, supongo. Entonces, pues, tenemos ahí la película, el juego y el libro, y decimos que en la franquicia de medios tradicionales, todo es menos que la suma de las partes. Conclusión insatisfactoria al consumir todas las piezasas. Pues, ahí está, ¿no? Y luego tenemos el nuevo mundo, que el nuevo mundo es como súper guay, ¿no? Y tenemos ahí la película, el juego y el libro, que parece ya más como piezas de Rubik, y luego, digo de Rubik, de Tetris, y luego tenemos la franquicia transmedia, que todo engancha muy bien y todo es más satisfactorio que la suma de las partes. Euforia por la recolección de las piezas. Aquí ya nos estamos yendo un poco, ¿no? Pero, pues, es la opinión de esta señorita. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si yo hago un libro que mola, y ese libro que mola lo adapto a una película, y la película mola un poco menos, pero... A ver, ahí al final, que pregunta alguien. ¿Por qué pasa este cambio? No ha pasado todavía. Eso es lo que queremos que pase, los que estamos metidos en todo este rollo. Pero vamos, no te preocupes, ahora te cuento. Todos aquellos que tengáis una duda que tenga que ver con ese momento específico, levantad la mano, y los que no, pues al final hay tiempo para dudas, ¿vale? Entonces, tenemos un libro que mola mucho, y lo traducimos a una peli que mola un poco menos, pero también está bien. Y luego de esa peli sale un videojuego, que suele ser una mierda, pero a veces no, ¿no? Pero muy pocas veces no. Eso es lo que diríamos que es el viejo mundo, es la franquicia de los medios tradicionales, que es que hay un medio, y lo que hacemos es adaptación y adaptación de adaptación. Una adaptación de adaptación, pues nos estamos exponiendo a eso. En el nuevo mundo, lo que dice esta señora es que... Bueno, lo que dice el que ha mirado todo esto, la señorita está solamente traducida al gráfico, tampoco vamos aquí a fliparnos mucho, ¿no? Esta chica dice que tenemos una diégesis, tenemos unos personajes, tenemos un mundo que respira, y lo que vamos a hacer es contar unas partes de esta forma, otras partes de esta forma, y otras partes de esta forma. Canción de Hielo y Fuego es un ejemplo perfecto, porque tiene unos videojuegos que hablan de una determinada casa, de una determinada familia, en un determinado momento. Tenemos un juego de rol, que también es rol en vivo, que habla de lo que ocurrió 100 años antes de que empiece lo que pasa en los libros. En los libros tenemos una narrativa que va por aquí, pero que también hay otros libros que hablan de muchísimo más antiguo y que te van contando cosas. En los extra del DVD te van contando un poco mitos de eso, que no está puesto en ningún sitio, pero que puedes más o menos ir recogiendo datos y que también mola mucho verlo. Los hijos del bosque, los dioses, tal. También mola mucho. Y luego después, no menos importante, tendremos la adaptación a televisión, que posiblemente de aquí veamos la mitad, porque la verdad es que está muy bien hecha, ¿para qué vamos a negarlo? Que a partir de la segunda temporada y media, dicen esto de los libros, era orientativo, ¿no? Y ya se van ellos a lo suyo, pero que está bastante bien y sigue ahí un camino. Entonces, claro, si yo os digo que Harry Potter, en el sentido de que tenemos una adaptación de Harry Potter, y luego después una película, y después un videojuego, y que va un poco así, que sí, sí, pero no. O sea, si eso es cross media, que es que atraviesa media, pero que no tiene ahí una retroalimentación en esa diégesis, y luego tenemos Caciente de Hielo y Fuego, que todo lo que va está metiéndose ahí va variando, si yo os pongo esta diapositiva, que en el primero tenemos el Batman Begins de Nolan, en el segundo tenemos el Arkham Asylum, y al final tenemos Batman Aliens 2, que creedme que existe, no me lo he inventado yo. Hay una saga de cómics que es Batman contra putos aliens, y vendió muy bien. Entonces, si yo os pongo esto, ¿qué pensáis que es? ¿Cross media o transmedia? Cross media, manos arriba. Vale, por aquí unos cuantos. Y los demás supongo que transmedia. O hay gente que a lo mejor quiere abstenerse y os pido el voto, de todas formas. Sí. Claro, a ver, es complicado porque es adrede. O sea, he cogido estos tres ejemplos para que sea complicado, ¿sabes? Tenemos una trilogía, o sea, esto es cross media, porque tenemos un personaje que todos conocemos, que es Batman, que ya es prácticamente pues un mito moderno, y es como si cojo a un personaje que sea Zeus y le meto en cosas. No tiene, técnicamente, comparte mitopoeia, comparte la raíz, viene de ese mismo sitio, pero no tiene por qué estar conectado uno con otro. Esto es un ejemplo perfecto de cross media. ¿Por qué? Porque tenemos Batman, que es una figura que sabemos un poco lo que es, ¿no? Es el hombre más fuerte del mundo mezclado con Sherlock Holmes, mezclado con Ricky Rich y nos sale aquí pues Batman. No, Rich y Rich tenía padres, o sea que... No. Pero bueno, sabemos más o menos cómo va el tema. Entonces, claro, en la primera tenemos Batman Begins de Nolan, que es como súper realista, lo he intentado hacer lo más realista posible, y claro, pues no está tan... O sea, ese Batman, lo sueltas en el Batman de la Liga de la Justicia, que está ahí con dioses y con tal, y aguanta poco, porque ese Batman es una especie de metaser, pero es en Gotham. Él, en Gotham, todos con humanos, y él utilizando el miedo y toda la sugestión para que la gente se piense que es, pues eso, ¿no? Un ser con superpoderes, pero intentando hacerlo todo muy realista. Luego después tenemos Batman Aliens, que podemos hablar del realismo que tiene Batman Aliens, pero esa parte creo que estamos todos de acuerdo. ¿Batman Aliens qué es? Pues coger uno de los monstruos que más miedo dan y más complicados de llevar, como es un xenomorfo, y decir, pues Batman, ¿por qué no? Entonces, pues, esto es como la escena del quitaniel de los Simpsons, que el tío va a decir, pues el tío que estaba haciendo el pitch le dijo esto, ¿no? Pero Batman con Aliens y el otro, Batman con Aliens. Batman con Aliens. ¿Te piensas que por decir eso voy a... Batman con Aliens? Vale, firmo. Y directamente, pues, ahí tenemos el cómic, ¿no? Entonces tenemos a un Batman que hemos sacado de su voz, a mí, de su todo, y le hemos metido en unos mundos extraterrestres tal para ver cómo se las pega con los xenomorfos. Pero esto es fanficción de que se nos ha ido a la cabeza y vamos a hacer tres o cuatro que seguro que venden. Y claro, pues este Batman es más fuerte, tiene más capacidades, tiene más ideas, sabe más de otros universos, porque si no fuese así, sería bastante complicado que fuese capaz de seguirle los pies a un xenomorfo que si no se lo carga al momento. Entonces ahí ya Batman se nos ha ido completamente fantasioso y completamente fuera de la característica humana. Y luego tenemos ahí Batman Arkham Asylum que está ahí... O sea, sigue siendo humano, pero todo el mundo que haya jugado al juego, que haya visto que haya entrado, se haya encontrado a 30 tíos así mazados y ha dicho, bueno, pues como la sala anterior, ¿sabes? O sea, tampoco tal. Y se ha metido, técnicamente está utilizando cosas que usaría todo humano, artes marciales, una armadura que es un exoesqueleto de tal de cual, pero aún con esa sería... Es poco realista, ¿no? Entonces, esto es lo que llamaríamos, bueno, lo que me ha gustado llamar a mí una IP por esqueje. IP por esqueje no lo busqué por ningún sitio porque no es... Me lo he inventado yo, vaya. Por eso he puesto ahí un esqueje. No sé si sabéis lo que es un esqueje. Es que... Vale. Mi abuelo es de campo y pues estas cosas vienen con la familia, pero luego después lo dices por la capital y la gente, ¿qué? Y no sé, no sé. También me gustaría que admiraseis muy bien ese esqueje porque estuve 15 minutos para encontrar esa puta imagen porque no sé qué pasa que si en Google pones esqueje imagen todo es esquejes de marihuana, o sea que... Echarle un buen ojo por... La gente está como muy obsesionada de un poquito sacarse siete plantas, ¿no? Está ahí... Entonces, esto es lo que yo diría que es una IP por esqueje que es coger a Batman y si no coges a Batman coges a Sora de Kingdom Hearts arriba o coges a Snake a la derecha o coges a Link de Ocarina of Time y dices, a ver, este tío vende, este tío tiene ya unas pautas, este tío mola, pues vamos a cogerlo y lo metemos en otro sitio y luego vendemos ese otro sitio. Y claro, todo aquel que venga del videojuego se va a comprar los mangas porque si es fan, es fan y se lo va a comprar. Entonces hay veces que coges Metal Gear Solid y dices, oye, pero... ¿no tiene poco sentido en un juego cuyas cinemáticas son 15 horas meterlo en un libro? No, seguro que mola y luego después te lees el libro y la mitad, o sea, un crítico que me encanta que se llama Super Bunnyhop se dedicó en un video a coger lo que había escrito el tal Raymond Benson y lo que eran las conversaciones de Kodak dentro del propio juego y el tío llevaba páginas y decía, si es que ha cambiado dos comas el cabrón, o sea, es que está copiando literalmente tal, ¿no? Y este tío seguro que se ha llevado su dinero por hacer esta cosa y le llamaba mucho la atención. Luego después a la derecha, a vuestra izquierda, tenemos el caso totalmente contrario, ¿no? Link, que dices, pero Link es un personaje mudo que está hecho para que el jugador se proyecte en él y es un poco el avatar de cualquier cosa que sea interactiva, ¿cómo vamos a cogerlo y a ponerlo en un cómic? Va a ser una mierda y los otros, ¿qué nombre? ¿qué no? Y luego salió Ocarina of Time que si queréis os lo leéis y ya me decís a mí qué os parece, ¿no? Pero vamos, muy bueno no es, ya os lo digo. No tiene que ver con el Ocarina normal, diríamos. Y luego después arriba pues tenemos Kingdom Hearts que ese ya sí que es que prácticamente han dibujado las cinemáticas porque es prácticamente lo que han hecho, han cambiado un par de cosillas y tal, pero ahí está y pues es muy raro, ¿no? Porque los nombres son de japonés pero luego después lo lees y se lee como un cómic normal y es manga pero no es manga y tiene ahí un estilo un poco raro, pero bueno, es IP por esqueje. Yo diría en mi humildísima opinión que esto no es transmedia porque sí que es cierto que estamos cogiendo algo que existe antes y lo estamos pasando de un medio a otro pero... Ah, pero es para vender, es para vender porque es para vender. Pero claro, esto no significa que cuando tú haces esto y no es para vender sea transmediática porque aquí tenemos lo que yo llamo transmediática trapera porque estos dos casos no sé si los conocéis pero es la transmediática más trapera con la que me he cruzado. Si hubiese alguna más trapera que esta estaría aquí arriba. Borjas de HBO ¿la ha visto alguien? Soy el más hipster de la sala. Vale, por ahí dos. Bueno, pues ya sabéis, el papa, que era un papa negro, que era un antipapa, que tal, que pues se va al Vaticano y dice yo creo que esto me mola, voy a ver si... Tengo cuatro hijos, dos mujeres, tres amantes, pero creo que esto de papa me mola, ¿no? Me veo yo con... Creo que Dios quiere que sea papa, no sé por qué. Solamente tengo yo esa opinión pero es suficiente porque es suficiente, ¿no? Entonces el chaval este, pues bueno, el chaval este, va ahí haciéndose... Jeremy Irens, que por cierto, pues curioso que esté en esta escena porque ahora es Alfred y me ha... Me acaba de venir a la idea, he conectado las ideas y es una de... Joder, sí que ha llegado lejos el colega, ¿no? Entonces este hombre tenía una serie, tuvo muchísimo éxito, estaba muy, muy bien producida, pero ¿qué pasa? que el guionista que el guionista se le fue mucho mucho a la olla al final, hizo un guión y se lo entregó en plan, este es el guión del último capítulo y lo vieron y dijeron tú no grabas esto, con nuestro dinero tú no grabas esto y claro, pues los bollas se quedó inacabada y todo el mundo, oh no, está inacabada, pero ¿por qué? ¿Por qué no nos lo dais? ¿Por qué no nos lo dais? Y al final dijeron, vale, lo que vamos a hacer es una novelización del guión, lo sacamos por Kindle que no cuesta nada y así vosotros podéis disfrutarlo y lo hicieron y luego la gente estaba ¿por qué no nos lo habéis dado? ¿Por qué no nos lo habéis dado? No, porque era para caerse de culo. Entonces claro, esto es transmediática trapera porque es una de sí, ha pasado de una serie a un formato que es libro electrónico pero sigue siendo libro y tal, pero ha sido para vender e-books, o sea, no ha sido algo que verdaderamente esté pensado para eso, ha sido para vender y hemos vendido, ¿no? Pues ya está. Luego después ahí tenemos lo otro, Arkham City también tiene una también tiene una historia detrás porque cuando estaban haciendo los sketchbooks y estaban viendo a quién se iban a enfrentar, Batman dónde iba a estar, cómo iba a ser esto de que una parte de la ciudad iba a ser para él, tal cual, estaban ahí desarrollando, cogiendo ideas y demás y tenían un puente enorme, una conexión súper chula entre Arkham Asylum, que es el primero, y Arkham City, que es el segundo. Entonces a medida que iban haciendo todo esto les parecía todo maravilloso y se empezaron a desarrollar el videojuego y vieron que, pues, o sea, para que os hagáis una idea, el juego empieza con Bruce Wayne, con esposas, metiéndole en un sitio que son toda la mierda, todos los criminales, todo lo peor de lo peor de lo peor de Goza, están metido ahí y meten a Bruce Wayne, que es el tío más guapo, más rico y más todo de ahí. Y todo el mundo está, ah, te vamos a matar, tal cual. Empiezan a escaparse gente y tú, controlando a Bruce Wayne, con las dos manos esposadas, les pegas una paliza a cuatro, solamente de cintura para abajo, en plan, para chulo yo. Después Bruce Wayne se escapa y a la que se escapa aparecen malos y le intentan tal, pero se escapa porque él mola más y cuando él mola más se sube una azotea y te hacen un plano de la azotea que gira y tú dices, Dios mío, esto cómo mola y que hay una cápsula del cielo que le atrae un caza que flipas y al abrirse es el traje de Batman y te pones el traje de Batman y suena la música y tú, oh Dios mío, oh Dios mío, ahora es Batman, ¿no? Y va Alfred y te habla por el pinganillo y te dice, sí, que Catwoman Catwoman está con dos caras y que está con, hay ahí ácido y cuando hay ácido es que la van a tirar dentro y que a ver si vas y haces algo, ¿no? Y Batman, sí, no te preocupes. Entonces tú coges el grappling hook este, te vas por ahí, vas planeando por toda la ciudad, caes como un puto ladrillo en el sitio este, le pegas una paliza a 40 tíos y luego después a dos caras le dices, para que vuelvas y le dejas inconsciente, pues eso, eso es el tutorial del juego, ¿sabes? O sea, eso es para que aprendas cómo funciona el rollo este. Entonces, claro, la gente estaba flipándolo mucho y dice, a ver, esto mola, pero tenemos aquí esto de conexión entre una y otra que pues va a dejar esto muy lento, ¿no? Y dijeron, es verdad, quítalo porque este tutorial nos ha quedado muy guay y eso no lo vamos a hablar y dijeron, claro, pero es que ya vamos trabajando en esto mucho, ¿ahora qué hacemos? ¿Y un cómic? ¡Oh, y un cómic tal cual! Pues ahí tenéis cuatro tomos entre el primer juego y el segundo juego que vendieron aparte y vendieron muy bien, obviamente, porque cuando tú reservabas el juego decían, bueno, pues toma un descuentito para el cómic y tú, bueno, si manda un descuento pues tampoco vamos a ser maleducados sino a comprarlo, ¿no? Y al final, pues ya, ahí te lo han metido. Entonces, claro, esto es transmediática porque estás pasando de un personaje que es un poco un icono cultural que ha inspirado al cine, que ha inspirado al cómic, que ha inspirado tal, lo metes en un videojuego y después vuelve al cómic que es un medio natural y dices, joder, esto mola porque está ahí ambientando y sacando muchas cosas de estas y está muy guay, pero, claro, no dejas el trapero, o sea, esto no lo ibais a hacer y lo habéis hecho para vender, ¿no? Y con los Borjas es exactamente igual. Entonces, aquí ya llega el momento en el que ponemos a prueba todo esto. ¿A vosotros qué se os ocurre que sería un buen transmedia? ¿Os podría decir las características que denotan que eso es así? Pero prefiero a ver qué se os ocurre antes. Ahí. Para ver si te está mejor si vas a tener salud desde antes, pero luego, por ejemplo, yo ponía el ejemplo Matrix. Ajá. ¿De Matrix ahora hay más películas? Nada, ni te molestes, me la has pisado, cabrón. Efectivamente, tenemos Matrix. Matrix es una diegesis estupenda, ¿no? Tenemos un mundo y tenemos un submundo, el submundo es el que mola, pero el mundo de arriba mola más, pero ¿qué es mejor? Vivir engañado, saber cuál es la realidad, no lo sabemos, ¿no? Entonces, pues tenemos el elegido, la historia del elegido y todo el rollo este. ¿Pero qué pasa en la segunda película? Que aparecen dos tíos, una afroamericana y un chino y dicen, hola, pues somos la afroamericana y el chino y nos peinamos así como raro. Ah, pues muy bien. Bueno, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Sí, sí, no te preocupes y se largan. Y luego al final, oye, que está hecho. Ah, pues muchas gracias y le cuelgan. Y claro, eso en la película no tiene ningún peso, pero es que luego el videojuego es eso, o sea, el videojuego es lo que le pasa a la afroamericana y al chino y es una de Dios mío, claro, esto estaba todo conectado, ¿no? Y luego después tenemos The Animatrix que tiene ahí sus, pues, son unos cortos de animación, cada animación es de su padre y de su madre, o sea, hay uno que es medio digital, hay otro que es animación tradicional, hay otro que es tal, pero joder, mola mucho porque uno de ellos es un, no sé si lo habéis visto, ¿alguien ha visto por aquí? Hay por ahí al final gente. Bueno, pues hay uno por ejemplo que es un, alguien que no sabe que hay vida más allá de Matrix, no sabe nada, pero que es un corredor como no se ha visto nunca y el corto no tiene prácticamente diálogo, por no decir que no creo que tiene una sola palabra, pero lo que te transmiten con él es como el tío está corriendo de una forma que es que al final va a salir de Matrix solamente por lo rápido que corre, o sea, ves que Matrix está empezando a buguearse a su alrededor de lo rápido que corre y de todo lo que se esfuerza, entonces está a punto de petar el sistema solamente este. Luego hay otros chavales que se encuentran con un bug y juegan con el bug, o sea, simplemente que si te acercas la gravedad desaparece y es como, ah, pues vamos a jugar con esto, ¿no? Y ves cómo disfrutan con eso, entonces claro, y luego al final pues tenemos todos los ensayos de tomándote la pastilla roja, pues que hablan de filosofía, de a través de Matrix, que te cuentan más cosas de Matrix, te cuentan de dónde vienen las ideas filosóficas, entonces esto es un ejemplo que te cagas de transmedia porque tienes una historia que se va desenvolviendo a través de tres películas, tenemos luego después unos cortos que solamente juegan con la idea de los universos de uno y otro, tenemos un juego que hace de puente entre el dos y el tercero haciendo ahí un poquito de malabarismos con tal y luego tenemos otras cosas que habla del tema y todo el rollo este. Esto, como bien decía él, es una transmedia que está pensada, que está hecha para que encaje y que no metemos con calzador, que no metemos para vender más, es decir, vale, hay que hacer películas, cortos, un videojuego y un libro, vale, pues alguna película, los cortos que sean, partes de la película, el videojuego que adapte la película y la novelización de la película, pues eso sería un crossmedia y esto que cada uno es de su padre y de su madre sería transmedia. Entonces, ¿cuáles son las claves? Las claves son una misma diégesis que funcione en el mismo universo con las mismas reglas y tal, una misma franquicia, tiene que tener el mismo nombre porque si no vamos mal, pero que tengan diferentes formatos, uno sea libro, otro sea corto, otro sea cómic y que toquen diferentes temas, esa es la clave, tiene que, o sea, si tú me hablas de la historia de Neo y lo que mola Neo y tal, si me haces un cómic que sea otra vez Neo y lo que mola Neo, me estás hablando de lo mismo con otra forma de verlo, tiene que tocar otros temas, tienes que hablarme de los orígenes o tienes que hablarme de tal, dime. Claro, claro, o sea, tú puedes coger una saga fílmica y hablar de muchísimas cosas pero si quieres que sea transmediático, que vaya a través de más esto, tienes que cambiarlo al libro, al cómic, al videojuego y tienes que asegurarte de que no sea siempre lo mismo, en plan, vale, bueno, pues esto es un tío que es el elegido y vence al mal, vale, y el videojuego pues es otro tío pero también es otro elegido y vence al mal y es una, pues muy bien, ¿no? Ahí. Este tipo de transmedia, ¿no crees que es importante que el espectador es opcional lo que consume el demás o a lo mejor yo puedo leerme la siguiente novela y entenderla, he tenido que jugar a poco tal, leerme los cuatro cómics de transmedia. Claro, eso, como bien digo, es mal transmedia porque lo que está haciendo es cogerte una historia, solamente tengo una de aquí al final y repartírtela en 50 cosas, ¿no? ¿Qué te crees? Kingdom Hearts, no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, la gente va haciendo eso, en plan, a ver, Kingdom Hearts es muy sencillo pero es un poco así como lioso y necesita seis consolas para jugar, ya lo siento, ¿no? Entonces, bueno, luego después el tío dice, vale, 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 ya lo he pillado, voy a cogerlas todas, las meto en Play 3 y ya está, ¡Bú, estás volviendo a hacer tus juegos! Y eso le dice, mira, ya está, ¿no? Y el tío suelta el micro y se va. Pues, efectivamente. Entonces, eso que dices tú tiene mucho sentido, no puedes pensar transmedia como decir, no, voy a coger la historia y te la voy a cortar en pedacitos y meto una a un libro, otra a una película, otra tal, porque entonces es lo que dices tú, te sientes estafado, tiene que ser un mismo mundo y explorar diferentes formas de ese mundo. Rowling lo estaba haciendo bien, ¿no? Porque Rowling tenía su mundo, tenía sus películas y luego después hizo guías relacionadas con criaturas mágicas y tal, luego después hizo una obra de teatro, pero ahora la obra de teatro es un libro y ahora el libro va a ser una película también. Entonces al final esta señora le dice, pero firma, 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 y al final a la vez 18 dice, venga, vale, te firma y ya a la mierda el transmedia, ¿no? Pero sería un buen ejemplo. Dime. Transmedia implica independencia que si tienes uno no te has podido tener el otro. Claro, a ver, eso puede ser como tú te lo montes. Yo te digo que siempre está bien que haya guiñitos entre una y otra. Por ejemplo, la saga de Geralt de Rivia con la saga de Witcher es transmedia y es muy independiente porque tiene partes en las que si te has leído el libro sabes qué pasó aquí, sabes quién es esto, sabes qué tal, pero como juegan mucho, como que tiene amnesia, pues como está amnésico, no echan al del videojuego que solamente quiere jugar al videojuego, pero el que se ha leído los libros dice, ah, y lo va entendiendo, ¿sabes? Entonces, es una muy buena forma de hacerlo, pero pues puedes hacerlo tal. Por ahí, por detrás. Sí. Sí. Sí, 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 sí. El cuento de las libras es una historia de un personaje, es un juego de puntos y no contras del juego, pero el tema es el mismo. El tema es de otra persona, pero ¿el tema cuál es? Pues que son un músico de puntos y yo creo que realmente plantear un cancillerico en que el tema no sea esa sociedad, esa forma de ser un tema personal, es decir, también el tema, pero que debería ser un cancillerico. Claro, pero es que Canción de Hielo y Fuego es un sitio muy curioso porque el tema de Canción de Hielo y Fuego es que por un lado tenemos la diégesis de es que Poniente es o comes o te comen, entonces tú no puedes cambiar de tema en Canción de Hielo y Fuego porque es que o comes o te comen. Lo que me refería con cambiar de tema es más eso, es más el Hobbit comparado con El Señor de los Anillos o es más la nueva película que van a hacer de Rowling con Harry Potter. Harry Potter tenemos el elegido y el anticristo que viene y nos va a reventar a todos y el otro tendrá sus problemas y tendrá su vida, pero no será otro elegido y otro anticristo que tendrán que pegarse. El Señor de los Anillos es igual, tenemos a Frodo y tenemos a Sauron, pero luego después el Hobbit es un viaje y el Silmarillion es más mitos y cosas de estas. Entonces no es tanto como que por cojones haya que cambiar de tema porque obviamente la diégesis te viene, es muy difícil meterte en Mundo Disco y no hacer humor, es muy difícil meterte en Canción de Hielo y Fuego y no hacer este mundo es una mierda muy greasy, este cabrón por una bolsa de oro me ha matado por la espalda o cosas de estas. Es más simplemente eso, es más que no me hagas otro elegido que tiene exactamente los mismos pasos que el anterior, solo que me cambias el escenario, es lo que quería decir. Pero claro, como es lo más subjetivo es el problema de esto, que es complicado. Voy a seguir un poquito y ahora en Ruegos y Preguntas, porque me quedan pocas diapositivas y vamos a acabar aunque sea, que hemos empezado tarde. Entonces, a ver, todo esto está muy bien, pero a mí qué me importa, a mí pues esto estáis vosotros los guionistas, os metéis en una sala, son muy felices, os tomáis tres cafés y parece como que os encaja todo y pues la gente os aplaude, pero luego después en casa pues nos da un poco igual. Entonces, a todo aquel que me dice a mí qué me importa y está un poco metido en mi mundo, a los que les gusta mi canal, claro, pues yo en el momento en el que me dice a mí qué me importa, yo te puedo hacer así y no sé si esto suena, pero... O sea, empezamos con Alone in the Dark, que un tío de cuyo nombre no quiero acordarme, que es Hugo Yubold, porque no me voy a... Me acuerdo de él y de su madre, coge mi videojuego favorito y dice, bueno, esto sí, pero toma, ¿sabes? Y es una de joder, joder. Luego después tenemos Green Lantern, que toda la... o sea, de las nuevas películas... Bueno, a ver, ahora es mal momento para decirlo, porque esa son hace poco Batman Superman y ahora pues igual alguien la pone por debajo de Green Lantern, ¿no? Me parecería un poco nazi poner esa debajo de Green Lantern, pero bueno, pues alguien la puede tal. Pero es muy odiada y luego después Iron Man 2, el de Wii es, si no el juego peor doblado del mundo, está en el top 3 y además de esto es que encima tiene bugs por todas partes y casi es un juego que no puedes ni acabarlo. Entonces vas, te compras, pagas tus 50 euros, llegas a casa y dices, joder, es una mierda, se ve peor que la Playstation 2 y no me lo puedo pasar. ¿Qué timo es este, no? Entonces, hasta la Famicom, que es la... bueno, la Famicom, la revista esta de Nintendo, tal, no sé qué, hasta le dio un 6. O sea, que si esa que le da un 10 a todo, le da un 6 a esto, corre por tu vida, ¿no? Entonces, cuando tú aplicas la transmediática... cuando haces videojuegos transmediáticos, consigues algo muy potente, que es servirte de IP, servirte de películas, servirte de libros y servirte de cosas y adaptarlo a un medio que, si hay algo que tiene el videojuego que jamás le puede tocar a nadie, es que es interactivo. Entonces, cogemos el mundo, cogemos los temas, cogemos tal y lo hacemos interactivo. ¿Cómo se adapta bien un videojuego? Pues yo diría que no lo adaptes, pero bueno, cada uno aquí tiene su forma, ¿no? Pero claro, podemos cambiar un poquito esto en plan, vale, algunas adaptaciones son buenas, ¿no? Y pues tenemos aquí... ah, mira, Snyder, hola, otra vez. Tenemos a Snyder con el Watchmen, que pues a alguno le puede parecer mejor o peor película, pero lo que hace Snyder de puta madre es adaptar viñetas, ¿no? Entonces, desde la de 300, que están todos aquí empujándolos para el acantilado, hasta pues el comediante saltando hacia su muerte, pues es la primera escena de la película y el cómic, ¿eh? Bien, tranquilos los que no lo hayáis leído. El comediante saliendo, cayendo y luego después la chapita con la sangre del comediante que va cayendo, que es lo que estamos viendo en la primera entrega, ¿no? Entonces, claro, tú ves eso en la película y lo ves en el cómic y dices, el tío este está adaptando la viñeta, que te cagas. Luego después, pues obviamente, tantos tomos en una película de dos y media y encima siendo Zack Snyder, que es un poquito... pues no le pidas a este hombre una trama que tenga sentido o que sea coherente. Pero bueno, la cosa está en que las aesthetics, la forma general de ver el cómic está muy bien adaptada a la gran pantalla. Y luego pues tenemos Blade Runner, que es lo típico de sueñan los androides con abajas electrónicas, que es el libro que dicen que es la única película que está mejor adaptada que el libro. Yo diría que el padrino también está ahí, ¿no? Pero pues la gente tiene sus opciones. Entonces, claro, todo esto está muy bien, pero yo te puedo decir, sí, a ver, hay algunas adaptaciones que lo hacen bien, pero hay otras, ¿no?, que no tanto. Y tenemos arriba el Aladdín de Superness y de Génesis, que en ese Aladdín, Aladdín va por ahí por Ágrava y coge diamantes o manzanas cuando es pobre y está muerto de hambre, y también en el de la Génesis tiene una espada y va por ahí matando gente. Y es una de, pero ¿esto qué tiene que ver con la puta película, no?, que se supone que es una adaptación directa. Y pues ahí está. Tengo hambre y tirando manzanas a la gente, ¿sabes? Pues... Luego después, La Venganza de los Sith, Tarzán, siguen las cosas de la película, te ponen escenas de la película, pero no terminan de hacer nada por ellos mismos, tal cual. Luego después, DuckTales, podemos decir que es un buen videojuego, pero es un buen videojuego porque no tiene nada que ver con el sitio donde viene. Han cogido al personaje, pero luego después se lo llevan a la luna, ¿sabes? Y dices tú, pero ¿qué nos hemos fumado aquí? Entonces esa es la cosa. Al final, los juegos que luego después recordamos como buenas adaptaciones, lo que hacen, lo que he visto yo que tienen todos en común, es que emulan la experiencia del medio original, es decir, en Star Wars Battlefront II tú experimentas en primera persona, nunca mejor dicho, porque es un first person shooter, lo que es ser un Stormtrooper y vas por ahí y pegas tiros y conquistas territorios y tal cual. O en un Batman, pues experimentas lo que es ser Batman, ¿no? De caigo, la gente se caga, salen corriendo, tengo un gadget para cada cosa, me pego con 40 y ni me despeino, ¿no? Toda esa clase de cosas. Luego después hacen referencias continuas. Es importante que nos acordemos de que Alfred está también en este universo, de que nos acordemos de que Obi-Wan ha entrado en la batalla y todos los clones se ponen a aplaudir, bien, ha venido Kenobi, tal cual, y se ponen ahí para que la gente nunca pierda ese hilo que le conecta con el medio original. Y luego después tenemos que a menudo tienen su propia historia genérica que, en función de lo genérica que sea, pues mejora el juego o no mejora el juego. Yo diría que Batman Arkham Origins, que vuelve a tomar otra vez, es como Batman Año 1 en el sentido de que cogemos a un Bruce Wayne que todavía está un poquito verde poniéndose la capa, pero hace un poco su adaptación de cómo lo harían en el universo de los juegos. Si lees Batman Año 1 vas a ver que no tiene mucho que ver y si lees Batman Begins, pues ves que menos todavía. Pero más o menos, pues vas viendo ahí que a pesar de que tiene su historia, mola más, mola menos. Luego está el World Battlefront 2, la historia es que aparece un tío y te dice necesitamos este sitio porque es muy importante, porque va a bajar Yoda con Chiwaka y van a hacer no sé qué. Y tú, joder, qué guay, yo quiero ver eso. No, no. Tú corres y luego eso ya te ponemos otro texto, ¿no? Y tú, joder, qué bien, ¿no? Entonces esa es la cosa. A menudo tiene su historia genérica, pero hay veces que eso lo podemos obviar y podemos hacer algo muy bonito. Y después de mucho buscar, eso tan bonito que estaba por algún sitio y yo sabía que estaba por algún sitio, es Alien, Alien Isolation, que pues aquí alguno igual dice ni puta idea y se levanta y se va, pero dejadme que hable un poco a favor de este juego, a pesar de que sí, que se hizo muy largo al final y que le sobran 10 horas. Pero dejadme hablar un poquito de este juego. Esto es lo primero de mi proyecto de fin de grado. No se lo puedo pasar ni está colgado porque hasta que no lo defienda, pues técnicamente los derechos no se pueden compartir. Y pues le he quitado a la universidad y mi nombre porque hay que proteger un poco datos, ¿no? Pero ya llegó un momento en el que dije, ya tengo mi proyecto de fin de grado, voy a hablar de esto, lo hice y fue, pues, de los mejores que he hecho. Claro, me puse a ver un poco qué había hecho Alien con su vida. Y el problema de que ha hecho Alien con su vida es que al principio, lo primero que veis, no sé si, no sé si, o sea, es un Pac-Man, es una copia del Pac-Man directamente adaptada. Eso que parece una persona se supone que es Ripley y lo otro que parece como un espantapájaros empalmado, pues se supone que es un xenomorfo. Yo no lo veo, sinceramente, pero se supone que es un xenomorfo. Luego después te vas a la derecha y a la derecha nos encontramos un Doom con xenomorfos y un Doom con xenomorfos que ellos lo ven, no, es Alien y esa es Ripley. Y yo, bueno, pues lo que tú digas, pero eso es Doom con xenomorfos. Y luego el de debajo mola mucho. El de debajo es genial porque en esta época de los 80, con estudios así que sí, pero no, no, pues cogemos contra y cogemos a Rambo y a Schwarzenegger y tal. Y vamos cogiendo un poco de la cultura americana todo lo que queremos porque como el plagio está todavía un poco así, pues vamos a ir cogiendo cosas, ¿no? Entonces cogen contra y se copian los huevos de donde salen los estos. Se copian los cambia cara, se copian los abraza cara, se van copiando muchísimas cosas de Alien. Y claro, Alien no dice nada, pero lo ves y dices, que hijo de puta, se lo ha copiado todo. Y luego después Alien dice, vamos a hacer un videojuego, pero esta vez de verdad. Y hace contra, pero con otra skin. O sea, es como que todo queda en casa, ¿no? Primero nos copian toda la estética y digo, oye, pues me mola. Te lo quito y pongo yo a Ripley y me hago mi propio juego, ¿no? Pero vamos, o sea, es que esa imagen de ahí es prácticamente el final de contra. Quitas a eso y pones el extraterrestre y es igual, ¿no? Entonces Alien ha sido una franquicia que ha tenido unos videojuegos de mierda, pero como pocos que haya visto. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando volvemos a darle vueltas a la franquicia, al crossmedia, a la diegesis y al tema, si decimos algo que tenga que ver con la franquicia Alien, algo que traspase de un medio a otro, como es del cine al videojuego, algo que tenga que ver con el mismo mundo de tal, porque es lo que pasa entre el primer juego y el segundo, y algo que respete el tema, joder, tío, es que eso es Alien Isolation. O sea, es que tenemos el xenomorfo que es el puto xenomorfo, no es que lo mato de tres tiros, es que es inmatable, es que... un segundín, ya acabo y podemos hablar de lo que quieras. Es que se va colando por sitios, es que tal, es que cual, es que luego después no hay forma de matarlo, lo único que puedo hacer es echarle un poco llamas, se va por otro sitio, pero si no salgo de ahí vuelve a atacarme. Es que cuando llego, a lo mejor me escucha, a lo mejor no me escucha y tengo que esconderme porque estoy cagado, porque es que es impredecible. Estaba configurado para que aprendiese, al final no aprendía y estaba todo randomizado, pero claro, como está randomizado no terminas de pillarle nunca al patrón, entonces te jode. Luego después esto es interesantísimo, no sé cómo... bueno, se ve más o menos. Veis ahí un xenomorfo y veis ahí el receptor, el receptor mola, porque el receptor hace ruiditos y cuando hace ruiditos el xenomorfo te escucha y dice, está ahí, y va y te come, pero si no lo tienes es que no sabes dónde está, entonces tienes que ir entre lo saco, no lo saco, lo saco, no lo saco. Pero además de eso, le damos otra vuelta de tuerca y es que cuando estás mirando adelante, esto se difumina y cuando estás mirando a esto, lo demás se difumina. Esto es un videojuego, esto es un videojuego, no se difumina nada, porque es que es un videojuego, está todo renderizado, entonces cuando se difumina algo es completamente intencional. Aquí estamos utilizando el foco del cine, estamos haciendo un foco, un teleobjetivo tal cual, para simular este efecto, pero solamente para que la gente se cague más, para que la gente tenga más miedo. Entonces estamos volviendo a coger otra cosa y poniéndola en el videojuego. El juego es fotorrealista como pocos que haya visto, o sea, esto es un videojuego, esto no es la película, pero si yo os dijese esto es la película y le quito a la barra de esto un batón y le quito esto, es que podíamos, nos lo podíamos creer, o sea, lo he hecho con gente de decir, bueno, esto es la película de tal cual y luego, bueno, esto es broma, esto era el videojuego y la gente ha dicho, imposible, ¿no? Entonces ha sabido muy bien coger el mundo, el universo, las películas y todo y sacarlo y meterlo donde tal. Hay otros videojuegos que lo han hecho muy bien, Back to the Future tiene una aventura gráfica entre comillas, que lo hace en el periodo gángster, Game of Thrones, se centra en otra casa que ya hemos hablado un poco de ella, The Wolf Among Us adapta Fables y lo hace muy bien en plan a su rollo y claro, aquí ya es un poco, ¿y qué nos depara el futuro, no? Ahora volvemos a los personajes de videojuegos meterlos en el cine y Ratchet & Clank se acerca y Sly Cooper se acerca también y tenemos Assassin's Creed a la vuelta de la escena y tenemos Warcraft y joder, es que Assassin's Creed lo está haciendo gente muy profesional y Warcraft veo el trailer y me mola y claro, al final estamos pensando, ¿verdaderamente está llegando el final entre las adaptaciones chungas tanto de videojuegos como tal? Pues no lo sé, si está llegando o no está llegando, pero sin duda el modelo transmediático de coger la misma diégesis, cambiar personajes, cambiar escenarios, cambiar temas y hacer un producto para el videojuego, un producto para la película y poder operar tanto uno como otro completamente independiente, parece, nos ha dicho la experiencia, tanto el universo cinematográfico de Marvel como los videojuegos de Arkham, toda la saga de Tiel, parece que dice la experiencia que es el camino que hay que recorrer y eso ha sido la estructura transmediática en los videojuegos y en el cine. Ahora ya podemos preguntar lo que queráis.